Cuando abrimos la cámara de este Infinix Hot 40 Pro y nos vamos de derecha a izquierda la primera opción que sale se llama película ¿Para qué me sirve esta función? Bueno, me va a dar pequeños cortos o me va a permitir grabar pequeños cortos por ejemplo, ese que tenemos ahí que se llama rendimiento dice 18 segundos el de arriba dice 13, el otro dice 9 y lo más interesante es que ya va a tener predefinidos algunos efectos para el video y también estas posiciones, es decir, tú no tendrías que editarlo simplemente él te va mostrando cuánto tiempo debes grabar por cada toma y ya el Infinix Hot 40 Pro se encargaría del resto, ¿ok? Y listo, ahí está Tecnó amigos, bienvenidos al tutorial de cámaras de Infinix Hot 40 Pro Ojo, no pretendo decirte si la cámara es buena o es mala no es este video, el que sigue sí es, ¿ok? Así que aquí lo que vamos a hacer es vamos a pasar por cada uno de los menús de la cámara del Infinix Hot 40 Pro a ver en qué lo podemos emplear, ¿ok? Bueno, ahora la segunda opción se llama video y como su nombre lo dice está enfocado en grabar video Lo primero que vamos a hacer es saber el tema del zoom que te da hasta 10x de zoom y si lo devuelvo me da hasta un x es decir, que Infinix Hot 40 Pro no tiene ultra gran angular dato que debe quedar claro desde ya, ¿ok? ¿Qué más vamos a poder hacer? Bueno, por acá hay un tema de F ¿Qué significa el modo bokeh? Aquí ya detectaría el rostro de una persona y haría que el fondo esté borroso ¿Qué tan borroso? Tú decides si lo apagas o lo pones al 100% ¿Sí? Mira, todo se borroso pero tan pronto entra un rostro lo detecta y ese ya queda claro y el fondo borroso, ¿ok? Listo, dejémoslo desactivado Abajo no hay más funciones, creo Ah, sí, mira Ahí justo bajito la F es que casi no se nota hay como unas estrellitas Eso se llama efecto de belleza, ¿ok? Y aquí vas a poder hacer efecto de belleza inteligente para que el teléfono vaya recorreciendo los rostros y les vaya haciendo como la acomodación que él determina de que es la mejor pero también puedes suavizar la piel hacer que el tono de piel sea un poco más claro un poco más oscuro pues las tonalidades, tú decides adelgazar la papada, agrandar los ojos hacer que el rostro esta, la quijada se vea un poco más en B afinar la nariz adelgazar la cara y reiniciar bueno, te puede operar gratis, ¿ok? Listo, esos son los modos que hay en la parte de abajo no hay nada más, ¿ok? Ahora vamos a la parte de arriba en video bueno, antes de seguir déjame decirte que es importante que sepas que el procesamiento incurre bastante porque que te esté, por ejemplo, afinando el rostro mientras te graba en tiempo real es porque el procesador debe ser realmente potente sigamos arriba hay como un engranaje ese no lo voy a tocar porque si no me tocaría hacer un segundo video o esto se nos iría para 30 minutos y no es la idea el siguiente es un rayito ¿verdad? que es el flash y hay dos opciones automático que esta bolleta que tiene la A o esta bombilla que tiene la A significa que está en automático y ahí el Infinix Hot 40 va a detectar si necesita activar la luz y si es así la activa y si no pero si tú tocas el otro ya la va a mantener activa ¿ok? a mí casi no me gusta el tema del flash creo que a veces satura mucho el tema de los colores y no me gusta y lo otro el siguiente icono es el tema de estabilizador encendido ¿viste? automáticamente se acorta se achica la imagen y esto lo hace el teléfono es para poder tener espacio en el video para controlar esos movimientos que son involuntarios que uno le puede emitir al teléfono cuando camina y ese tipo de cosas y la siguiente es que vas a poder cambiar el video en HD Full HD a 30 fotogramas Full HD a 60 fotogramas o 2K a 30 fotogramas ese digamos paso de 2K se ve un poco raro casi no lo he visto en otras cámaras y listo no hay nada más ¿verdad? ah mentira sí abajo 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 al lado del obturador hay como un puntico encerrado y ese es Google Lens para poderlo utilizar vas a necesitar tener internet ¿ok? mira es la primera vez que yo lo abro le digo abrir la cámara mientras la app está en uso y trae 3 opciones la primera que es la principal te va a ayudar a escanear códigos QR ¿ok? tú por ejemplo si estás en un restaurante pones el código QR y aquí automáticamente te da el link pero también si de pronto estás viendo un medicamento en inglés no sabes inglés o te fuiste a otro país puedes estar leyendo porque detecta más de 50 60 idiomas perdón creo que son más ¿ok? y la última que se llama buscar tarea tú podrías escribirle algo a mano alzada y él automáticamente te va a buscar esa tarea y te resuelve ¿ok? perfecto genial yo te recomiendo mucho que lo explores un poco para que le puedas sacar mayor provecho vamos a girar la cámara de este Infinix Hot 40 a ver cómo nos va Hot 40 Pro ¿ok? y en la cámara selfie vamos a encontrar primero que no ah bueno tienes un D2X esto es importante es un D2X tiene el tema belleza que ya lo vimos y también tiene el tema de el desenfoque mira por ejemplo el cómic de atrás el que dice Detective Batman Detective Comic ahí se ve bien pero ahí ya se pone borroso ¿por qué? porque detecta mi rostro y el fondo o el alrededor mío lo deja borroso para que yo sea la prioridad lo desactivo arriba bueno aquí ya estamos abajo no hay nada más arriba está el tema del engranaje también está el tema del flash recuerda de que este dispositivo a ver ya vimos el siempre encendido que sería este y recuerda que este Infinix Hot 40 Pro tiene luz en la cámara selfie ¿ok? así que desactivémoslo ya sabes mi opinión sobre el flash y el siguiente es el tema del estabilizador que también sirve para esta cámara selfie y acá también puede hacer videos HD Full HD 30 y 60 y 2K ¿ok? y del resto no tenemos más vamos a lo que sigue la siguiente opción de Infinix Hot 40 Pro es hacer foto o cámara y creo que es la función principal de toda cámara ¿verdad? vamos a empezar viendo el tema del zoom ¿cuánto zoom nos puede ofrecer? nos puede ofrecer hasta 10x de zoom y repito este dispositivo Infinix Hot 40 Pro no tiene cámara ultra gran angular no la tiene ¿ok? ahora abajo ¿qué hay? no encuentro ninguna opción en la parte de abajo solo la de más abajo que es Google Lens si giras la cámara que ya la vimos ¿verdad? arriba en la parte superior vamos a ver que el primer engranaje es o el primer logo es el engranaje de la configuración que ya te dije que no lo voy a tocar en este video déjame el mensaje ahí en los comentarios si lo quieres ver el segundo es el tema del flash que ya lo vimos el tercero dice 108M quiere decir que si tú lo activas si tú lo dejas así en verde lo que va a hacer este teléfono es tomar la fotografía con todo su pixelaje y ahora ¿queda más bonita la foto? no queda más detallada de hecho queda más pesada inclusive podrías comenzar a ampliar 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 y poder hacer capturas y sacar otras fotos los megapíxeles no hacen que las fotos queden más bonitas simplemente que queden más grandes y se puedan ampliar y recortar lo desactivo ok y ahora lo que sigue es el tema del aspecto en pantalla que tengo pantalla completa que es lo que estás viendo o también está el tema de 4 o 3 ¿cuál es la diferencia? 4 o 3 por ejemplo si yo quisiera hacer una publicación en mis redes sociales Instagram Facebook YouTube de esto que estás viendo la sacaría y este sería el tamaño que se adapta para publicaciones si tú quieres por ejemplo hacerlo igual pero más pequeño 1-1 porque también es igual de cuadrado pero si tú ya lo que quieres hacer son Reels Shorts y ese tipo de cosas en este caso sería dejarlo pantalla completa ok ¿qué más? bueno ya vimos el zoom ah bueno me falta el de los 3 circulitos que debe ser el tema de los filtros y tiene 1 2 3 4 5 6 son como temáticos ¿no? 7 8 8 filtros diferentes para que tú crees uses tu imaginación y hagas lo que más te gusta vuelvo y lo digo a mí particularmente tampoco me gustan los filtros pero sé que unos bien manejados van a quedar perfectos ahora giro la cámara vamos a ver mira en todo momento la inteligencia artificial está funcionando no sé si viste pero apenas la giré me estaba diciendo que era un retrato ok la giro la voy a volver a girar para que veas también funciona en la cámara selfie de una retrato ¿ves? y automáticamente bueno vamos a ver qué opciones tenemos vamos a poder hacer zoom si 2x de zoom en cámara selfie arriba tenemos abajo no hay nada ok arriba tenemos el engranaje de ahí sigue el flash que ya lo vimos sigue el aspecto de pantalla que vimos y sigue los filtros que ya vimos así que no hay nada más que ver vamos al siguiente modo este siguiente modo se llama modo belleza ojo con esto porque es muy diferente a la belleza del rostro que ya está funcionando que ya la vimos sino que mira por aquí abajo arriba del modo belleza que ya habíamos visto hay algo que es como el modo belleza de cuerpos y ahí ya se activó entonces ya puedes activar cuerpo delgado ok puedes escoger qué tan delgado o qué tan menos delgado es entonces aquí el modo belleza se compone del del rostro el tono de piel que ya vimos y el del cuerpo para hacerlo un poco más delgado este modo belleza puede funcionar hasta en 10x vuelvo y lo repito infinis hot 40 pro no tiene cámara ultra gran angular por ende no va a funcionar ahí verdad arriba que está está el tema del flash ya lo vimos el tema de los aspectos de pantalla que ya vimos que más giro la cámara y en el modo belleza igual ah mira pero aquí en vez de ser ese modo del cuerpo se activó algo como de maquillaje ves entonces vas a poder ir seleccionando como filtros de maquillaje mira como me van cambiando los colores del rostro y todo eso por si estás recién levantado quieres mandar una foto ya sabes te metes aquí un filtro y ya es tú ok de resto todo igual flash todo igual no cambia nada vamos al siguiente modo en este modo es un modo que se llama retrato y este modo se encarga o la idea de este modo es que la persona quede clara y el fondo borroso para que este quede mucho mejor la idea es que la persona esté entre medio metro y dos metros de distancia de la cámara para que la isla pueda reconocer pueda tomar la fotografía y ponerlo borroso de resto bueno puede hacer zoom no puede hacer zoom puede hacer cambiar los aspectos de pantalla 4, 3, 1, 1 pantalla completa ok de resto nada diferente cámara selfie modo retrato y no tenemos nada más diferente ok vamos al siguiente modo modo super noche para que lo puedes utilizar bueno como su nombre lo dice para ocasiones de poca luz o de noche super recomendable que esté puesto en un lugar fijo como el trípode verdad como este que yo tengo y adicional a eso 10x de zoom lo devuelvo vamos a ver vuelvo insisto infinis hot 40 pro no tiene ultra gran angular arriba está el tema de configuración está el tema de los aspectos está el tema de filtros pero ojo que aquí los filtros cambian porque aquí es como tomarle fotografías a una noche con diferentes tipos de luz oro negro naranja azul hielo cyberpunk por ejemplo lo puedes utilizar en espacios donde haya mucho neón y te va a resaltar ok eso por una parte de resto no tiene más ya vimos el tema del zoom en cámara selfie que encontramos nada exactamente lo mismo de hecho no tiene filtros en la cámara de selfie bueno vamos al modo más creativo de la cámara de este infinis hot 40 pro y para llegar a este modo más creativo lo que vamos a hacer es vamos a deslizar de arriba hacia abajo donde está esa flecha y vamos a encontrar otros modos de fotografía diferente bueno está el modo película que ya lo vimos modo video ya lo vimos hacer fotos ya lo vimos belleza ya lo vimos retrato ya lo vimos super noche ya lo vimos ahora aparece uno que se llama modo de cielos que significa esto mira es super curioso porque tú lo que haces entras vas a aplicarle como un filtro tocas ahí tiene diferentes filtros y por ejemplo si estás en un cielo que está oscuro y lo quieres ver bonito como si fuera un día de verano lo puedes poner así como cielo azul o quieres sacar una foto con un arco iris lo que hace la cámara es montar esta fotografía sobre el ambiente pero solo se activa cuando reconoce el cielo recuerda que tiene inteligencia artificial mira inclusive ahí se apunta el cielo cielo no encontrado ok bueno que más sigamos el modo pro donde ya vas a poder utilizar obturación ISO balance de blancos pero ojo con esto que no soporta el formato RAW yo lo estuve buscando y la verdad no lo encontré ok que más modo pro que íbamos por ahí está el modo panorámico para iniciar aquí comenzar a hacer barridos y tomar fotografías de 180 grados modo super macro que tú ya lo activas y le digas que te puedas acercar hasta 4 centímetros de un objetivo para poder sacar fotografías muy claras y precisas totalmente enfocado a insectos animales flores joyas todo ese tipo de cosas sigamos documento por si tienes una hoja por ejemplo como esta donde están mis apuntes y yo le quiero tomar la fotografía y que se pueda imprimir y sea elegible es más bien como reemplazar el Iscara ok ahí ya lo vas a poder hacer cámara lenta que todo se grave en un tiempo más lento de lo que tú ves con la realidad es decir si yo tomo esta caja y la lanzo hacia arriba tú no naturalmente vas a ver el movimiento que sube y baja rápidamente ya con la cámara lenta vas a ver como en segundos paso a paso como va subiendo y como intervalo de tiempo es lo inverso cuando tú por ejemplo quieres grabar mucho tiempo de la vida real en poco tiempo de video el mejor ejemplo el movimiento de las nubes por ejemplo video dual vas a poder utilizar la cámara trasera y la selfie grabando este tipo de videos super importante si eres bloguero o en casos de la vida normal como por ejemplo si vas a grabar a tu hijo en no sé en la escena de teatro y te quieres capturar también tu reacción bueno ahí lo puedes hacer video corto que ya serían solamente 15 segundos para que tú no te pases y le puedas subir con mis historias de hecho ahí está y tiene este tipo de velocidad de filtros y todo eso ok ya te invito a que tú lo explores para que puedas sacarle mayor provecho y saques muy buenas historias para tus redes sociales y espacio AR o realidad aumentada que son estos emoticons que ya veníamos viendo que no me detectó para nada ok pero ahí está y bueno me parece que le falta un poquito más al tema de la reacción y de reconocer de pronto con la cámara trasera lo puedo hacer mejor ok bueno y de resto eso era lo último tenidos amigos de esta forma llegamos a este tutorial mira quedó extenso tratando de mostrarte cosa por cosa que puedes hacer imagínate metiendo término ya no te quito más tiempo gracias por verme nos vemos en un próximo video chao 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 chao